Y mucha atención, tenemos en exclusiva todos los detalles de cómo se planó el secuestro del Mane Díaz. Fueron varias reuniones durante más de cuatro meses donde los delincuentes orquestaron el secuestro entre alias Octavio del ELN y el profesor de la escuela de fútbol señalado de ser un infiltrado. Nos amplía la información nuestro editor judicial Felipe Quintero. Felipe. Muy buenas tardes. Exclusivo Noticias RCN, todo el expediente del secuestro del profe Mane Díaz que empezó el 4 de junio de este año en una reunión con el delegado del ELN alias Octavio y alias Arenca, uno de los mejores amigos de la familia Díaz. Posteriormente, dos reuniones fueron definitivas, el 17 de octubre y el 21 de octubre, cuando definitivamente se tomó la decisión de secuestrar al profe Mane Díaz. Tenemos el seguimiento minuto a minuto de la huida, del escape y de la reunión en el sector de Los Olivos en Barrancas, donde fue perpetrado el secuestro. Este es el minuto a minuto del secuestro del profe Mane Díaz, conocido en exclusiva por Noticias RCN. El secuestro que empezó el 6 de junio de este año, cuando Jason Bolívar, conocido como Arenca, quien era instructor de la escuela de fútbol del profe Mane, se reúne con alias Octavio, miembro del ELN, quien le dijo que iban a realizar el secuestro. Luego se realizaron varias reuniones en distintos establecimientos de Barrancas, como lo vemos en estas imágenes, el 17 y el 21 de octubre, las últimas. En estas reuniones definitivas con todos los implicados, por ejemplo esta, en la que Arenca, Octavio, alias Marlon y El Negro, se ven en la vía principal del corregimiento. En dichas reuniones se marcó el destino del secuestro del profe Mane, según la investigación, para lo cual Octavio les habría dado sumas de 300 mil pesos hasta un millón de pesos previamente a las personas que lo ejecutarían. Luego de ires y venires, llegó el 28 de octubre, día en el que se realizaría el secuestro, y está el minuto a minuto de esta camioneta Kia Sportage Color Plateado, manejada por el profe Mane en compañía de su esposa Silenis Barulanda. En este sitio, al frente de una bomba de gasolina, recoge a alias Arenca, amigo de la familia, y quien las próximas horas de ese 28 de octubre se convertiría en el verdugo de la familia Díaz Marulanda. Fue quien entregó al profe a los secuestradores. Sin embargo, la subida de Arenca al carro del profe fue la señal para que el secuestro empezara, porque de inmediato aparece esta motocicleta negra con dos hombres, que comienzan a seguir a la camioneta plateada del profe. No se le despegan un solo minuto, se vuelve en la sombra de la camioneta. El automotor sigue su curso adelante, hacia el barrio Los Olivos. Arenca le había prometido al profe Mane una reunión política, y efectivamente allá llegan, como se ve en estas imágenes, la persona del círculo, alias Arenca, y el profe Mane de camisa blanca. Y uno de los delincuentes comienza a manejarla para salir del municipio de Barrancas, como se ve en el minuto a minuto de las cámaras de seguridad, donde se ve el escape y la huida de los secuestradores, seguidos por la moto, que lo escolta hasta el momento en el que se pierde el rastro de las autoridades. La Fiscalía ya imputó los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas a los tres capturados, delitos que no aceptaron. El secuestro extorsivo porque tenía una disposición o un fin, que es el fin publicitario de carácter político. La Fiscalía, con abundante material probatorio, solicitó medidas de aseguramiento contra los tres capturados del hecho, que paradójicamente en toda la audiencia estaban muertos de la risa. ¡Gracias!